Es muy importante este torneo, como todo el desarrollo y los campos de entrenamiento que estamos haciendo en las diferentes provincias, como para tener una visión general de la base. Las bases son la clave para todo. Creo que trabajar ahí, yo estoy muy contenta de poder trabajar con los chicos porque es a donde hay que trabajar para que después lleguen formados ya de grandes y llegan de grandes y hay muchas cosas que cambiar, es muy difícil. En cambio, cuando uno trabaja desde las bases y los chicos llegan a ser grandes haciendo todo un seguimiento, por eso siempre hablo de todo el cuerpo técnico que formamos. Tal vez yo hoy estoy en la parte de la base, pero hay una parte de compañeros míos, de amigos que están en la parte intermedia y hay otra parte que está en la parte final o de explosión, en los cuales todos estamos interconectados y charlando uno con otro todo el tiempo como para ver a dónde mirar, a dónde no, cómo ir dirigiéndonos todos es el mismo objetivo que al fin y al cabo es lograr las mejores preseas para nuestro país. Así que hoy estoy contenta de que el ENAR nos dé la posibilidad a todos los deportes en verdad de poder ser parte de la formación de los chicos porque entendieron, porque antes no pasaba, la verdad este trabajo que se hace, este programa de desarrollo de alto rendimiento es relativamente nuevo y creo que es muy importante porque creo que va a ser que en el futuro, esto es política a largo plazo, hay que tener paciencia porque hoy estamos con N de 12, 13, 14, 15 que bueno, o sea claramente en 3 años no van a llegar a explotar a nivel mundial, pero en un tiempito más sí, estoy segura de que eso va a pasar, hoy lo veo en los chicos, tengo la chance y la felicidad de poder ver como tienen muy buena predisposición, tienen muy buena técnica, muy buena táctica, pero lo más importante que yo siempre les destaco y que veo es la parte mental y las ganas que tienen de hacer el deporte este que tanto les gusta y tener hoy la chance de hacerlo, que antes yo no he tenido esa posibilidad de ir por diferentes provincias a poder ponerme a prueba, hoy lo tienen y bueno, uno ser parte de todo ese proyecto y todo ese equipo es lindo, porque yo aseguro que en un futuro vamos a tener muy buenos representantes a nivel mundial en el judo y en muchos otros deportes, un saludo llovido por el mismo 14, 15 que bueno, o sea claramente en el resto de